Chivo que es fochi, su sila takar, el que es un daima, fin, el que es un daima Chivo que es un daima, fin, el que es un daima Chivo que es un daima, fin, el que es un daima Chivo que es un daima, fin, el que es un daima Chivo 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 que es un daima